Música Sueño en un lugar donde tu cuerpo es magia letal Vas siguiéndome y sembrando en ti Abriendo el camino donde he de morir Mujer sensual, ¿dónde estarás? No despierto por buscar Tu piel de arena, cuerpo angelical Tu alma perfecta, que sangrando está Mi corazón que no puede ver Está atrapado en ti Rompiendo esa ilusión Y otra vez me llama el placer Vivándome a la lujuria infernal Mujer oscura, pecado mortal Mujer sensual, ¿dónde estarás? No despierto por buscar Eres el fuego de la pasión Mujer sensual, pecado mortal Está atrapado en ti Gracias por ver el video